Hola amigos, el vídeo de hoy consta de dos partes. En la primera parte vamos a hablar del sulforafano, una molécula prodigiosa contenida en el brócoli. En la segunda parte está más destinado a mis seguidores habituales y os informaré de un cambio de rumbo que tendrá el canal. Lo he hecho de esta manera para no aburrir a quien no esté interesado en ello. Comenzamos. He hablado alguna vez en este canal de las propiedades beneficiosas del brócoli, que van desde la prevención de la diabetes, pasando por la prevención de enfermedades cardiovasculares e incluso prevención del cáncer. Estas bondades las ofrece un compuesto llamado sulforafano. El problema viene porque es una molécula muy delicada y es fácil desaprovecharla si cocinamos el brócoli. He hablado en otras ocasiones de que nuestro cuerpo utiliza oxígeno constantemente para el metabolismo. Y el costo innegociable que esto tiene es la producción de radicales libres en nuestro organismo que provocan reacciones químicas en cadena que son perjudiciales para nuestra salud. Por eso nuestro cuerpo ha desarrollado multitud de estrategias para luchar contra esta adversidad. Una de ellas es la utilización de antioxidantes. Unos los produce de forma endógena como el glutatión y otro los incorpora a través de la dieta como sería el caso del sulforafano, que es un poderoso antioxidante. Pero el sulforafano es mucho más que un simple antioxidante. Se encarga de activar los genes que mejoran la respuesta al estrés oxidativo y los factores que inhiben el desarrollo de tumores. Hace ya varias décadas que se viene empleando extractos de brócoli en el tratamiento del síndrome metabólico, los trastornos cardiovasculares y el envejecimiento. En concreto, desde el año 2008 se viene utilizando en patologías oncológicas con más de mil estudios científicos que han validado su influencia preventiva y terapéutica, siempre y cuando no se destruya por la cocción excesiva. A estas bondades viene a sumarse su alto valor nutritivo incluyendo aminoácidos esenciales, vitamina A, vitamina K, ácido ascórbico, potasio, fósforo, magnesio, zinc y manganeso. Se tiene evidencia de que el sulforafano revierte diversos procesos implicados en la reprogramación del metabolismo energético de las células cancerosas y se asocia a una menor incidencia de una amplia gama de cánceres como el de mama, el de pulmón, el de próstata, el de colon y el de recto. Solo con la incorporación de 3 a 5 porciones semanales parece disminuir el riesgo de contraer cáncer hasta en un 40%. El sulforafano se absorbe, metaboliza y excreta rápidamente. De ahí la importancia de optimizar su absorción y biodisponibilidad siendo el cocinado excesivo y la congelación el camino más corto para destruir sus potenciales beneficios. Es interesante destacar que este principio activo no se encuentra disponible en el brócoli entero. Se produce masivamente como resultado del trauma físico a la planta ya que en realidad es una sustancia defensiva que la planta emplea para sobrevivir a sus predadores. Por esta razón solo nos aprovecharemos de sus beneficios si los salteamos o cocinamos al vapor por tiempo muy poco, que no sea superior a 3 minutos para que no se alteren estos compuestos. Será después de aplastarlo o masticarlo cuando el brócoli libere el sulforafano contenido en su interior. Para quien no le guste el sabor del brócoli o tomarlo poco hervido existen en el mercado brotes germinados e incluso semillas para germinarlos en casa. También existen preparados productos de extracto de sulforafano y os dejaré luego enlaces en la caja de descripciones tanto para poder ver los brotes como el propio sulforafano. Y bien, hasta aquí la primera parte del vídeo. Para quienes venís siguiendo este canal desde hace tiempo, creo en esto informaros que este tipo de vídeos acerca de cómo optimizar vuestra salud y cómo prevenir enfermedades han llegado a su fin. La estrepitosa caída de visitas hace que el esfuerzo, el tiempo dedicado y el estrés que conlleva preparar contenido para subir cada semana, no me compensa en absoluto. No solo a nivel económico, que eso nunca lo ha compensado, sino a que resta el tiempo que puedo dedicar a mi propio progreso. Al fin, quien desee mejorar en estos aspectos tiene suficiente contenido en el canal para informarse y en otros varios canales mucho mejores que este además. No entro a valorar si se debe al propio desinterés de las personas por estos temas o al poco interés que tiene YouTube en favorecer la publicidad y las visitas sobre estos contenidos. Todas las causas son legítimas y me parecen aceptables. Vídeos como estos los seguiré subiendo para visualización exclusiva de los miembros del canal, que al fin son quienes con su apoyo y compromiso intentan al menos que sea sostenible. Retomaré la idea original que tuve al crear este canal, que no era otra que mostrar mi camino hacia un intento de optimizar en lo posible mi cuerpo para conseguir vivir la mayor cantidad de años posible en condiciones óptimas de salud física y cognitiva. La frecuencia de los vídeos será aleatoria e irán destinados a mostrar las estrategias que yo utilizo y sus resultados. Dicho de otro modo, dejarán de ser formativos y pasarán a ser ilustrativos del camino que yo he elegido. De esta manera, los siguientes vídeos versarán sobre las nuevas estrategias metabólicas que estoy siguiendo en la actualidad, las nuevas herramientas y ejercicios físicos que estoy implementando para adquirir masa muscular y fuerza funcional y todo ello con restricciones calóricas, con ayunos intermitentes y ayunos prolongados, pero eso sí con nutrición óptima. Y bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el siguiente y recuerda que tu cuerpo te acompaña.